Javier, Omega Peripherals, uno de los partners históricos de Dell Technologies, trabajabais con EMC y con Dell por separado antes de la fusión y desde hace ya casi cinco años que trabajamos como una sola compañía, pues desde el primer día os convertisteis en un partner de referencia, en un partner con el máximo nivel de certificación. ¿Cuál es la clave del éxito en esta relación? Cuéntamala tú. Bueno, como tú sabes muy bien Nacho, desde hace muchos años trabajábamos con EMC y con Dell y la combinación de ambos fabricantes nos permitía ofertar soluciones globales en el mercado que podían resolver las necesidades tecnológicas de los clientes. El hecho de la fusión de EMC y Dell lo que nos ha permitido es, aprovechando las sinergias que generaron las fusiones, simplificar los procedimientos a la hora de hacer una configuración o de hacer una oferta y eso nos permite funcionar mucho mejor. Yo creo que la base de la buena relación que tenemos entre ambas compañías se basa fundamentalmente en dos parámetros. Uno es la mutua confianza. Creo que a las dos compañías nos interesa lo mismo. Lo más importante es el cliente, escuchar al cliente y a partir de ahí poder hacer una configuración, una oferta que permita resolver sus problemas en tecnología, que pueda alcanzar sus objetivos de negocio y luego evidentemente el catálogo global del que dispone Dell, que nos permite simplemente con un fabricante hacer una oferta end to end ante prácticamente cualquier necesidad de cualquier cliente. Yo creo que es un camino bueno que no está exento de dificultades pero que lo estamos haciendo conjuntamente de manera, yo me atrevería a decir que casi hasta alegre vale y que creo que nos va a permitir llegar muy lejos. En ese objetivo común que tenemos de escuchar a los clientes hemos hablado muchas veces que una de las conversaciones más comunes es cómo puedo consumir la tecnología de forma diferente, cómo puedo considerar la tecnología como un servicio. ¿Cuál es el posicionamiento? ¿Cuál es la estrategia de Omega Periferas en este sentido? Yo creo que está cada día más claro que la tecnología es un medio para que los clientes alcancen sus objetivos de negocio con mayor agilidad, más rentabilidad, más innovación y en ese panorama el disponer de las infraestructuras como servicio es una necesidad clave. Entonces Omega lo afronta esto desde dos puntos de vista. Por un lado llegando a acuerdos con proveedores de cloud para poder proveer esa infraestructura en el cloud. Nosotros lo que hacemos es complementar la infraestructura que puede proporcionar un proveedor de cloud con todos los servicios necesarios para que el cliente se olvide de esa infraestructura desde cualquier punto de vista. Hacemos una gestión remota, la monitorizamos, etcétera. Pero también como entendemos que hay clientes cuya solución o cuya necesidad no pasa por el cloud, hemos llegado a una serie de acuerdos con empresas financieras para poder ofertar el mismo tipo de servicio y complementándolo exactamente con los mismos servicios. Haciendo la gestión remota, multiplicando, etcétera. Aquellos clientes que quieran hacer una implementación, una instalación on-premise. Y esto se ha traído hasta aquí, pero a mí también me gusta preguntarte por el futuro. ¿A partir de ahora, qué hacia dónde va Omega Periferas? ¿Qué podemos esperar de Omega Periferas en los próximos cinco años? Bueno, Omega Periferas es una compañía que en nada va a cumplir 30 años y es evidente que en estos 30 años hemos ido evolucionando al valor del mercado. También es cierto que en estos momentos estamos, desde mi punto de vista, en un momento donde hay una evolución muy grande en el mercado. Aparecen nuevas tecnologías, aparecen nuevas necesidades y Omega lo que ha hecho es redefinir su estructura para estar acorde con las necesidades nuevas que tienen los clientes. Hemos dedicado gente a temas de monetización, a temas de contenedores, a temas de automatización de procesos, a temas de analítica y big data, sino ni del tema del cloud ni del tema de la seguridad, que yo creo que es el lazo que envuelve todo esto. ¿Vale? Nuestra intención es a corto plazo ser una empresa, una compañía, que pueda acompañar a nuestros clientes desde el principio hasta el final de la transformación digital. Entiendo que en el mercado en el que estamos ahora es imprescindible que la aborden todas las compañías. Javier Fernández, genio figura. Nos vemos en el próximo del Technologies Channel Chats.